En este mes de diciembre no se sentirá tanto frío como en los años anteriores, según el pronóstico de la Comisión Permanente de Contigencias. Los efectos del cambio climático han ocasionado que las masas de aire para esta temporada sean leves. En diciembre llueve en la costa caribe. Tenemos algunas lluvias y llovizas leves en el centro y en el occidente del país cuando tenemos masas de aire frío moderadas. Y este año pues esperamos que tal vez ahorita en diciembre vamos a tener una merma de masas de aire, la que vamos a tener va a ser bastante débil, pero esperamos que tal vez ya al final del mes sí ya podamos tener al menos una masa de aire moderada y más en enero sí va a estar más activo. Entonces son las partes de la zona norte las que se verían más afectadas con las lluvias. Sí, ahí es donde llueve durante este periodo. Recordemos que en el resto del territorio estamos casi en temporada seca, es poca la lluvia que se presenta. Algunas llovizas nada más en la zona central y el occidente, pero ahí en la zona sur por ejemplo es bastante seco y poca nubosidad. En la zona norte de Honduras es en donde se sentirá con mayor intensidad las masas de aire y algunas lluvias. Sin embargo no será tan fuerte el impacto del frío. En la región norte cuando entra una masa de aire frío, si es débil, por ejemplo como la que me está afectando desde ayer, provoca lluvias durante unas 48 horas, pero tipo lluvias y lloviznas leves, con montos que andan ahí cerca de 30 milímetros como máximo. Cuando son moderadas podemos alcanzar hasta 100 milímetros y si son fuertes podemos alcanzar hasta los 200. Pero como le digo, para este mes esperamos nada más algunas masas de aire leves, débiles, no van a ser ni moderadas. Tal vez la de final de mes podría ser una masa de aire moderada que podría dejarnos algunas cantidades significativas de lluvia. Las masas de aire son fenómenos de escala macro que cubren cientos de miles de kilómetros y cuadras y se extiende por miles de metros. Son volúmenes de aire relativamente homogéneos con respecto a la temperatura y a la humedad y adquieren las características de la región sobre la que se forman y se desplazan. Con imágenes de Ángel Sevilla, Paola Cobos, Noticias X.